¿Cómo cambia la dinámica de las multilaterales después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba? Sobre eso conversamos con el presidente ejecutivo de CAF, Enrique García. Para nosotros, el que Cuba y Estados Unidos hayan establecido esta apertura, lo encontramos muy positivo. Más aún, CAF está muy comprometida hace mucho tiempo en tratar de ayudar a que se realice ese tipo de aproximaciones y nosotros estamos muy dispuestos a ayudar modestamente con los recursos que tenemos de cooperación técnica, en el ámbito intelectual, en el ámbito de proyectos, a facilitar ese proceso. Para conocer más sobre CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, visite la página web CAF.com. CC por Antarctica Films Argentina